Bienvenido. Con esta poderosa oración, tu ser amado no resistirá ni se retendrá por mucho tiempo. Regresará al mismo tiempo, amándote como loco. El efecto de esta oración es increíble y en unos minutos estará desesperado, rogando por tu amor y tu perdón. La persona que amas te amará por el resto de su vida. Nunca tendrá fuerzas para alejarse de tu lado, ya que estará atada y dominada en cuerpo y alma. Pero ten por seguro que esto es lo que deseas, porque no hay vuelta atrás. Pon toda tu fe en esta oración. Busca un lugar tranquilo y pacífico. Piensa en la persona que amas antes de comenzar. Tú que me sigues gracias, tú que eres nuevo en el canal, te pido que te suscribas y actives las notificaciones. Que Dios te bendiga a ti y a tu vida emocional. Oh paloma de siete faldas, que es una de las más hermosas y poderosas que jamás hayas sufrido por amor, y te pido comprensión en este asunto amoroso para que puedas atender mi más sincero pedido. Tráeme a nombre de la persona, pero de manera que nunca más pueda salir de mi vida, ni negarme su corazón. Que nunca piense en dejarme, porque a mi lado está su lugar. Te pido que hagas que me ame y me desee. Atado esté tu corazón y encadenado a mis pies, con tu poderosa fuerza. Rompe el orgullo y el egoísmo de mi amado, y ponlo a mis pies, que sientas arrepentimiento, remordimiento, y vengas decidido a construir un nuevo futuro, lleno de alegría. Mis siete faldas gloriosas, con tu fuerza y tu acceso, declaro que nombre de la persona. Volverá a mí, me verá en todas partes, y sentirá muchas ganas y anhelos. Se obsesionará, y no podrá vivir sin mi presencia en su vida. Mi gloriosa y buena amiga, siete faldas, interviene por mí. Cambia esta historia. Trae de vuelta a mi amado con toda su gloria y poder. Que comprenda la importancia de nuestro amor, y se humille a mis pies, buscando un nuevo comienzo. En este día abro mi corazón, siete faldas, y estoy segura que tendré de vuelta a la que tanto amo. Estoy segura que en ese momento, ya estás diciendo mi nombre. Di tu nombre, en el oreja de, nombre de la persona, y a partir de hoy no dejarás de buscarme. Siete faldas. También te pido que quites a todas aquellas personas, que no quieren que yo sea feliz, al lado de, nombre de la persona, quites todos los obstáculos e impedimentos de nuestros caminos. Que hoy hierva tu juicio y tus pensamientos, y cuando cante el gallo, a cuatro patas como un perro, vendrás detrás de mí. Él vendrá conmigo apasionado, fiel y sobre todo celoso. Y tu amor nunca terminará, y nunca tendrás ganas de irte. Que siete faldas, que en tu vida trabajen día y noche, y tus pensamientos cambien en relación a mí, para que solo tengas ojos para mí, y te enamores cada vez más. Que me ames, y me quieras todos los días de tu vida. Y recuerda que junto a mí, está, tu lugar de paz. Lejos de mí, que tenga hambre, pero no pueda comer. Que tenga sueño, y no pueda dormir. Que tenga sed, y no pueda beber. Pero llorará, y solo pasará cuando venga a buscarme, y a mi lado para decidir quedarse. Siete faldas, haz tu magia, haz que nombre de la persona, regrese hoy. Haz que me pida perdón, y se humille, y se arrastre a mis pies, y sin demora, venga corriendo a mis brazos, y me entregue su corazón. Mis siete poderosas faldas, vuelve hacia mí la cabeza, el cuerpo, y los pensamientos de mi amado. Con todas tus fuerzas, y con todos tus poderes, hazlo arrastrarse a mis pies. Siete faldas, que, nombre de la persona, llore por mí, que sufra por mí, que no pueda vivir sin mí, que venga llorando sin saber qué hacer, que pensar y cómo actuar, déjame mandar en su vida. Que sus ojos se llenen de lágrimas, y que suplique mi abrazo, y que se arrodille prometiendo no volver a dejarme nunca más. Siete faldas, te lo ruego, escucha mi oración, y haz que mi amado me extrañe y se desespere para venir a buscarme. Que las energías se muevan, trayendo de regreso a mi amado, totalmente enamorado, y arrepentido, pidiendo perdón, y humillándose a mis pies. Decidido, y comprometido, a amarme, y hacerme feliz para siempre. Que tu única salida sea volver a mí, y que tu alma se entregue buscando la reconciliación, que así sea.